si estás empezando a utilizar photoshop quizás te hayas preguntado cómo puedes crear figuras con este programa hoy te enseñaré las diferentes herramientas que ofrece photoshop para crear formas para crear figuras photoshop nos ofrece 6 herramientas diferentes que suelen estar agrupadas en la barra de herramientas junto al rectángulo si hacemos clic derecho las desplegamos todas y ya sabéis que si no encontráis alguna herramienta podéis desplegarla desde editar barra de herramientas y arrastrarla a vuestra barra de herramientas vamos a seleccionar la herramienta rectángulo que es la primera forma básica que nos ofrece el programa en la barra superior encontramos las propiedades de esta herramienta y estas propiedades son comunes a la mayoría de las herramientas de forma lo primero que vemos es que tiene un color de relleno si hacemos clic sobre él podremos seleccionar otro color desde las muestras de color de photoshop o si hacemos clic sobre este icono nos despliega el selector de color lo siguiente que vemos es el color de trazo ahora mismo este símbolo que tiene que es de un cuadrado blanco con una raya roja significa que no tiene color podemos ponerle un color cualquiera y además este trazo podemos darle un grosor y en la siguiente pestaña que es la de opciones de trazo podemos ponerle por ejemplo un trazo discontinuo o de puntos y modificar más opciones del propio trazo además en estos valores podemos establecer la anchura y la altura que queremos que tenga nuestra forma si por ejemplo activa semos la cadena nos crearía una forma que mantiene proporción entre ancho y alto vamos a introducirle por ejemplo unos valores de 100 píxeles por 150 y vamos a hacer clic sobre el lienzo nos permite modificar de nuevo estos valores vamos a pulsar en ok y vemos cómo se nos crea nuestra primera forma si os habéis fijado en el panel de capas nos aparece una nueva capa con la figura que acabamos de crear que haya denominado rectángulo 1 además en el panel de propiedades tendremos las propiedades de este rectángulo que podremos modificar siempre que queramos si no encontráis alguno de estos paneles podéis desplegarlo desde el menú ventana tendréis el panel de capas y el panel de propiedades otra forma de crear un rectángulo sería haciendo clic y arrastrando nos permite crear el rectángulo con las dimensiones que queramos además si mantenemos pulsada la tecla shift nos mantiene la proporción de ancho y alto creando un cuadrado la siguiente figura que vamos a ver es el rectángulo redondeado como veis tiene las mismas propiedades que el rectángulo normal pero además le ha añadido la propiedad de radio esto significa que nos redondeará las esquinas de este rectángulo con el radio que introduzcamos por ejemplo vamos a ponerle 50 píxeles y vamos a dibujarlo y siempre podemos modificarlo desde el panel de propiedades la siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta de elipse al igual que en el rectángulo tendremos el color de relleno el color de trazo el ancho del trazo las propiedades del trazo y las dimensiones en ancho y alto de la elipse haciendo clic y arrastrando crearemos una elipse e igual que para crear un cuadrado haciendo clic y arrastrando y manteniendo pulsada la tecla shift crearemos un círculo perfecto e igual que antes podríamos modificar sus propiedades por ejemplo quitarle el color de relleno la siguiente herramienta que tenemos es la herramienta polígono como antes tenemos el color de relleno el color de trazo su ancho y propiedades de trazo y el ancho y el alto de la figura que vamos a crear además tenemos una propiedad nueva que es la de lados que nos permite introducir un valor entero entre 3 y 100 de tal forma que la figura más pequeña que nos permite crear es un triángulo además manteniendo pulsada la tecla shift podremos crear un triángulo con la base horizontal en el sentido que queramos y podremos modificarlo desde la barra superior podríamos crear un polígono con tantos lados como queramos la siguiente herramienta que nos encontramos es la herramienta línea esta herramienta además de las propiedades generales nos permite añadir un grosor que determinará el grosor de la línea que creamos podemos crear una línea muy fina de 7 píxeles o crear una línea muy gorda como veis la primera línea el relleno parece que es negro y en la segunda es rosa aunque ambas tienen las mismas propiedades esto es porque el ancho del trazado en la primera línea es mucho más grande que el grosor de la propia línea por lo que el trazado ocupa todo el relleno de la línea e igual que antes para dibujar una línea en horizontal deberemos mantener pulsada la tecla shift para poder dibujar en horizontal o en vertical finalmente la última herramienta que nos encontramos es la herramienta de forma personalizada en ella podemos desplegar una lista de formas que nos ofrece el programa haciendo clic y arrastrando crearemos esa forma y si mantenemos pulsada la tecla shift nos mantiene las proporciones si no nos la deformará además en este menú encontraremos las formas que hemos creado nosotros espero que el vídeo haya sido de ayuda si es así dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como éste suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada nos vemos en el siguiente tutorial